¿Qué es la administración del licenciado Reinaldo? Nosotros, desde que estaba la administración del licenciado Reinaldo, estuvimos gestionando para que se llevara a cabo la pavimentación de nuestra calle y la rehabilitación de un área verde que son casi 2.000 metros, que siempre estuvo en el abandono. Siempre nosotros estuvimos a favor, fue hasta la administración del licenciado David Velasco que se lleva a cabo ya la autorización por parte tripartita, gobierno federal, gobierno del estado municipal, la construcción de dicho edificio. Que nos pavimenten nuestra calle, porque nosotros nunca hemos obtenido ningún apoyo ni ramo 033. Obtuvimos con el señor alcalde Ricardo Agüez y un acuerdo bipartita en donde nosotros, todos los vecinos, pusimos la mitad y un municipio puso la mitad solamente. Y nosotros llevamos a cabo tal obra con una constructora y nunca se nos ha tomado en cuenta para nada. Aquí tengo un oficio en donde la señora Teresa Martínez Gabriel, la señora Marta Sosa Grajales, Maribel Márquez Sánchez, Comita Pasarán, Laura Herrera, Luis Felipe Romero y María del Rosario Méndez Vira se dirigen al licenciado David Velasco y a su vez a la licenciada Elizabeth Morales, en donde ellos piden que se impida rotundamente y hay un rechazo total para la construcción de dicho edificio. Nosotros siempre estuvimos, aquí tenemos oficio también, tenemos firmas de varios jefes de manzana, de la licenciada Pilar Taboada del Carmen, del señor Humberto Espino, jefe de manzana, y de varios jefes de manzana de esta zona. Nosotros siempre estuvimos a favor. Gracias.